Hoy llega a Chimichagua la llama de los Juegos Bolivarianos 2022 y los cuales se estarán realizando en Valledupar. Tras su encendido este 17 de junio la llama bolivariana llegó al municipio de Chimichagua. Desde allí este símbolo arribará a Valledupar, ciudad donde a partir del 20 de junio la llama se apreciará por las diferentes comunas de la capital del Cesar y sus corregimientos. Es de anotar que la ceremonia de inauguración de los Juegos Bolivarianos se desarrollará el 24 de junio, día en que la antorcha estará en el estadio Armando Maestre Paballou para encender el pebetero que se mantendrá ardiendo durante las justas. Las justas deportivas comenzarán el próximo 24 de junio y terminarán el 5 de julio. Habrán más de 3.000 deportistas, los cuales 641 serán colombianos. Se contará con 900 oficiales, 1.400 voluntarios y 11 países. Además de Valledupar, habrá actividad en Chimichagua, Cali, Bogotá y Cundinamarca. Los países participantes serán Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. El Salvador y Paraguay son debutantes. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba. Almacén agropecuario. Sal infinito. Salmo.